La palabra async y la palabra reservada await son muy útiles para trabajar en conjunto con los futures. También hay una parte de los streams en la cual ustedes pueden utilizar await, pero antes de hablar de los streams, terminemos la parte del async y el await. Entonces, esta vez se me olvidó de que no tenía que remover todo el código. Si quieren, pueden irse al 11 futures o tomar el código fuente final de la sección. Ocupo que lo reconstruyamos así como lo habíamos dejado en la clase anterior. Pero en fin, no importa mucho, igual lo podemos volver a escribir. El problema que tenemos aquí en nuestras manos es que hay mucho código que está simplemente para obtener el valor y el manejo de los errores y es algo difícil de leer. Claro, a la larga, cuando nosotros estemos trabajando dentro de nuestro editor de código en Visual Studio Code, los colores nos van a ayudar mucho más. Pero de igual manera es algo difícil de leer. Todo esto que tenemos aquí lo podemos mejorar utilizando async y el await. Van a ver algo genial. El async o la palabra reservada async, nosotros la vamos a colocar para indicarle que un método o función va a retornar un future. ¿Qué quiere decir esto? Implícitamente cuando ustedes ponen la palabra async, van a obligar a que esa función o método regresa un future. Y por eso me está marcando un error. Es decir, una función asíncrona no puede tener un valor de retorno de un primitivo. Es decir, una función asíncrona siempre va a regresar un future. ¿Ok? De esta manera un future. Fenomenal. Ahora, todo el código que tenemos aquí lo podemos resumir con la palabra await. Por ejemplo, yo puedo usar await para que espere a que este future que tengo acá, voy a cerrar estos paréntesis, voy a esperar a que este future se realice. Y cuando se realice, yo esto de aquí lo puedo borrar, voy a hacer un return y decir valor de retorno o tenemos un valor HTTP, tenemos un valor de la petición. Algo así, ¿no? Entonces es mucho más sencillo directamente en este punto. Ok, pero todavía aquí no lo he optimizado, pero básicamente lo que tenemos aquí es lo mismo, exceptuando de que aquí todavía nos falta disparar la excepción, pero ustedes ya van a ver cómo lo voy a manejar. Entonces, en pocas palabras, mucho más limpio. Espérate ese segundo y luego regresa el valor. Básicamente, await transforma los futures como si fuera código síncrono y secuencial. ¿Ok? Se acordarán en el ejercicio anterior que nosotros hacíamos inicio de programa, luego fin de programa y luego teníamos el valor producto de nuestra petición HTTP o nuestro future. Podemos reescribir todo esto muy fácilmente si digo que void main es una función asíncrona. Ahora, el void es algún ejemplo específico en el cual es tolerable que sea asíncrono y tenga ese valor, porque básicamente sería un future que está resolviendo void. Ok, técnicamente eso es real lo que está sucediendo, pero void básicamente dice que no me importa el valor de retorno. O sea, no voy a regresar nada, no esperes un valor de retorno. Ok, pero al colocar async me permite a mí utilizar la palabra reservada await. Ustedes solo pueden usar la palabra await si están en funciones asíncronas y digo funciones asíncronas o métodos asíncronos porque también funciona con las funciones generadoras o streams, pero ya vamos a ver eso. Entonces, en este punto nosotros podríamos tener el final value que va a ser igual a la await de la petición HTTP que teníamos aquí. Ok, y punto y coma. Ahora, en lugar de hacer todo lo demás que teníamos acá, voy a hacer el print de el value. Ok, y básicamente esto es todo menos el manejo de la excepción. Ya vamos a ver la excepción. Voy a ejecutar el programa y deberíamos de ver inicio del programa, va a esperar el segundo y luego el valor. Entonces, eso fue exactamente la respuesta que tuvimos. Muy, muy genial toda esta parte. Recuerden, el await, a pesar de que esto es una función asíncrona, pero el await le permite decir a dar espérate el resultado y cuando tengas el resultado, continúa la ejecución de esa función o método. Muy, muy, muy útil. Pero qué pasa con la excepción? Qué pasa si yo vengo aquí y lanzo un throw? Digamos un throw de que diga error en la petición. Ok, y esta línea jamás se va a llegar. Entonces la voy a comentar por ahora. Si yo lo dejo así, voy a tener una excepción no controlada o en general voy a tener un error no controlado. No, prácticamente no es una excepción, pero voy a tener un error no controlado. Entonces, cómo hago para controlar ese error? Bueno, como yo sé que este código en teoría puede fallar, lo voy a envolver dentro de un try y catch. Trae catch. Aquí tendríamos el error. Voy a ponerle RR a ver si las llaves y ahora si todo sale bien. Ok, es básicamente decir, intenta hacer esto y si todo sale bien, perfecto. Imprime el valor y si no voy a hacer un print que diga tenemos un error y si ustedes necesitan el error dos puntos RR y lo imprimimos por ahí. Ok, fenomenal y luego fin del programa. Esto es bastante útil para el manejo de los errores. Hay varias maneras de manejar los errores. Hay varias maneras de manejar las excepciones. Esto es un error no controlado porque no estamos especificando qué es lo que sucedió, pero usualmente nosotros podemos lanzar un error personalizado acá para que nuestro try y catch también pueda reaccionar dependiendo de las excepciones que puede ser que nuestra función lance. Por ahora lo vamos a dejar así. Miren qué interesante. Cópiense todo esto. Regresemos a Visual Studio Code. Esta vez tampoco se me olvidó. 12-async-await.dart. Enter. Peguen todo el código que hicimos. Graben los cambios. Cierren. Cierren. Y todo lo que tenemos acá lo podemos dejar ahí. O sea, lo podemos dejar así porque me va a servir para la base de la siguiente clase. Pero si no, entonces pueden ir a su código fuente y rotomarlo. Dejémoslo así. Los veo en el siguiente video.